...y Mariana me va a ir a enseñar a cortar hasta el día, porque no te gusta. Pero ustedes, todos los niños, prométanme que siempre se van a formar bien, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Ok! Nos paramos todos de nuestro lugar y nosotros nos despedimos bailando este feliz, así. ¿Tú, los padritos de su lugar? ¿Eso, los abriguitos de arriba? ¡Sus소리 con las manitas, ya se van a buscar más pies, pies, pies! Rueda, 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 Llamengo de su bella y fe. ¡Papos, palmas, palmas! ¡Piet, pie, pie! Rueda, 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 Llamengo de su bella y fe. ¡Y le invoamos! ¡Listamos! Aquí van las rodillas, las maestras, también van a llegar con el cerebro de rodillas. ¡Cierto, maestras! ¡Listos, maestros! ¡Listos, maestros! ¡Listos, maestros! ¡Listos, maestros! ¿Y a él parece que sea fuerte y atrás? ¡Cierto! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Cose el alcohol! ¡Hace la pinata! Palmas, 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 un pie, pie, pie Rueda, 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 el lamento es un pez Palmas, 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 un pie, pie, pie Rueda, 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 el lamento es un pez Y vamos, vainan, al grado de la faz y no Christie y ahora mismo fuerte ¿Que dier o dier que calda? ¿Que dier o dier登録, que la palma? ¿Que dier o dier whom you're some mean, Time to do is get online? хоть dier for Z Aского Further ¡Suscríbete al canal!